Música Saludos para Eduardo Cáceres Yo salí, siempre que hacia Dios cambié para mejor Canal 13, fíjate de deporte, teledeporte Vine aquí a las 970, estudié hace 12 años No es por la nación, si salí de tele de deporte Nada más porque es una cuestión económica Nadie va donde más le conviene En lo que ocurrió aquí, estoy en mi casa Ahora 970 ¿Y volverías a hacer tele o...? Estamos haciendo tele obviamente ¿O sea me refiero a transmisiones? ¿Transmisiones? Porque no, somos profesionales Nosotros de todas maneras Tendría que ser uno Un convenio tendría que ser para mí Algo muy ventajoso para cambiar realmente Porque yo me estoy muy bien aquí en la 970 Pero no es profesional Yo soy del Mártir, de Niños Mártires de la Liga Itagüeña de Fútbol ¿Y de Capullo Sport qué pasa? Capullo Sport, Capullo Sport está por jugar la Copa La Copa Uazal Sí señor Él juega, Capullo Sport gana todos los partidos Porque sus partidos son las puertas cerradas Nuestra público, nuestra policía Es mucho menos el equipo contrario Entonces gana siempre Hasta que Dios diga basta La radio a mí me apasiona Es mi vocación, mi pasión Porque es la inventiva permanente Es transmitir fantasía permanentemente La televisión tiene ese sentido Es otro aspecto La televisión te muestra ya la imagen Vos tenés que crear la imagen para los oyentes Que te están escuchando Yo soy que bello Realmente soy que bello Un tipo bonito, bien parecido El tipo lindo no existe Es un tipo bien parecido Que bello Vos sabés que Botopancho Un querido amigo Porque nos respalda a él Con su volumen Con su audio En algún momento a una radio Que hace una competencia muy importante Que le quiso inclusive pagar Un buen dinero Para que ponga el relato De esa radio en los partidos Botopancho le dijo No, ya voy a culo ni porque en fin Esa es cosa que Del por qué le está con nosotros Y bueno, gracias a Dios Creo que también le va muy bien a él Peluquería La navaja sin filo Espectacular Toda la monstruosidad había Y bueno, imagínate Por todos los pelos que faltan En la cabeza Vos he visto que hay muchas ideas Voy a muchos Yo entiendo que de repente Me sobrepaso un poquito De la velocidad Del sonido Pero hoy la dinámica Del fútbol es distinta Diferente A mí no me gusta Crear baches En mis relatos A mí me gusta De la dinámica A mí me gusta Que el fútbol sea Permanentemente Tenga un ritmo Tenga un ida y vuelta Es por ello Que dentro de mi estilo Está también el hecho De compartir La tanda publicitaria Que es un agregado Que yo le pongo Justamente a mis relatos No aprendiste ese estilo Pero yo cuando más joven Yo recorría mucho La radio de la Argentina Y mucho de los periodistas argentinos Por el hecho De que ellos tienen Un nivel Realidad espectacular Sensacional Y bueno Y todo eso Adosando un poquito E incorporando Y a nuestra manera De ser A nuestra manera de hablar Porque yo mezclo mucho El guaraní con el español Hablo el idioma De hincha de fútbol Quizás por eso Lleguen mucho En mis relatos Mucho Siempre me dicen De grandes amigos Como Vitor Hugo Morales De un number one En el fútbol argentino Tener que leer siempre Lo que quiera leer Pero leer Leer, leer, leer Hay que leer siempre Voz alta Cuando chiquito Yo me levantaba Justamente en la clase Y la profesora Siempre me designaba Para que yo lea El libro De lectura voz alta Y por ahí se quedó Esa 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 Curiosa Por ejemplo Un grupo De dolor de barriga Ajá Imagínate Lo que era Puro dolor de barriga El partido Que tenía un Ida y vuelta Espectacular Yo con dolor de barriga Pensando Como iba a llegar Al banco No precisamente Que no iba a terminar El partido Espectacular 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 Varia Creo que La mayoría Mía tengo que uso De los partidos Y los peores de televisión Compró una veterinaria De la veterinaria Cosas Hay tantas anécdotas Por ejemplo Hace poco En el Mundial de Sudáfrica Llegamos muy tarde Ayer en el sur Pero en cuestión De vuelo Y ahí terminamos En una Terminada Solamente Indios Zulúes Eran todos negros Obviamente El país de los negros De Sudáfrica Pero a nosotros Nos sorprendió enormemente Nos quedamos Justamente En un lugar Que estaban solamente Los indios Obviamente De turismo Un lugar hermoso Sensacional Pero producir La experiencia De llegar a un lugar así Podería todo Los indios Espectacular Nos lo metimos En un guerrú Que era 100% Ultramoderno Los dos días No dimos cuenta Donde estábamos Y era un predio Turístico Realizado Por los indios Zulúes La buena onda La energía ¿Cómo le hiciste Eso para poder Yo creo que eso Es porque Hay que Hay que Ejercitar Y hay que profesar La buena onda Independientemente De los problemas Naturales Que uno tenga En la vida Porque es lo que uno Transmite Y lo que busca La gente De uno Porque si uno Que está frente A una cámara De televisión O a micrófono Si también transmite Su mala onda Yo creo que nadie Lo va a escuchar Y nadie lo va a ver Esto es como Un ser actor De una obra textral Está en un gran escenario El oyente El televidente O el espectador De un teatro No tienen por qué Saber cuáles son Los problemas De los artistas Que están en el escenario ¿Verdad? Bien Pero este es lo más profundo De su contigo El vecino En contra El regante De Carlos Martín Es un receno Para el mundo Que se ve Yo por ejemplo Mastico mucho jengibre No sé si ayer Justamente tenía Yo un jengibre Que es muy picante Que usan Las comidas orientales Se usa mucho Para abusar La comida Yo mastico eso ¿Verdad? Y te produce Toda una picazón En la garganta Cuando la garganta Estaba un poquito Irritada Y eso ocurre Inmediatamente Es espectacular Además Obviamente La atención médica Que es muy importante ¿Verdad? Para mí era un misterio Hace cuatro Tres años Era un misterio Y yo no sabía Levantar la tapa De una notebook De una laptop ¿Verdad? Yo quería Obviamente Para mí era Enorme curiosidad Saber ¿Qué era Lo que era eso? ¿Verdad? No me atrevía A poner el dedo Sobre alguna tecla Por temor a que le pase algo Así me fui un día De Alemania Yo le vi a mis compañeros Todos trabajando Ya en una notebook Y sin embargo Ya en Sudáfrica Fue mi notebook Y mandaba materiales Sin ningún tipo de problema Aprendí rápidamente Es cuestión de práctica De interés Por el hecho de que uno No puede estar alejado De los medios modernos Y en el Twitter Tiene muchísimos seguidores ¿Qué, por ejemplo ¿Qué cosas Recordar? A mí el Twitter Es un parque de direcciones Realmente Me gusta Me divierte mucho Porque uno aprende Mucho con los muchachos Aprende a conocer Personalmente A gente que de repente Jamás me hubiese pensado Verlo personalmente A veces Hacemos reuniones Existen queridos amigos Ya hoy Que son médicos Son arquitectos Son abogados Por ejemplo Gracias al Twitter A veces hacemos Nos juntamos Amigas Amigos Y compartimos Intercambiamos Pareceres Independientemente De la actividad Del fútbol Que es muy importante Es decir Crear Hay un reconocimiento También de esta Perrequí Que le conocí Vía Twitter Hoy por trabajar Con nosotros Y esa es la gran importancia Que tienen las redes sociales La comunicación instantánea La comunicación absoluta Instantánea Y rápida Que es justamente La velocidad Con la cual Se mueve el mundo Hoy Un saludo Realmente Muchas gracias Por esta entrevista Yo creo que La experiencia Tiene mucho que ver El ejercicio Y las prácticas Fundamentalmente Las prácticas Las prácticas Uno no tiene que tener miedo Para abrir la boca Y hablar Uno tiene que tener Mucha práctica Mucha práctica El hablar fuerte Al hablar con firmeza Hablar con confianza Y con fundamentos Fundamentalmente Y saber lo que se está diciendo Y leer mucho Leer mucho Y en voz alta Que le dice Que yo puedo dejar Justamente A quienes nos están Escuchando y mirándole En ese momento Un saludo Así que estamos Viéndonos No Julio No Yo soy Julito Que bello Bueno Julito Mi mamá me dice El rey de la casa Si me soja El rey de la casa Genial Muchísimas gracias Chao Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!